Un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos a este tercer encuentro en este caminar que vamos haciendo de formación para la prevención del abuso sexual a niños, a menores de edad en los ámbitos eclesiales. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Alexa Joana Corrales, ella pertenece al programa Futuro Colombia, que es de la Fiscalía General de la Nación, aquí en la sección Alcaldas, y pues viene a ilustrarnos ya en toda esta parte, digamoslo así, dentro de nuestra sociedad. Ya escuchamos en dos sesiones anteriores al Padre James con su intervención en el ámbito canónico. Ahora yo creo que es de gran valor una persona que ha liderado estos procesos, que conoce todo lo que tiene que ver en esta lucha por la prevención y que nos ayudará enormemente para comprender mejor el por qué debemos estar aquí firmes en esta lucha creando en nuestro espacio concreto eclesial un lugar seguro. La campaña ha sido esa, nuestra iglesia un hogar seguro, porque queremos que todos los que vengan a nuestras parroquias, a nuestros centros de culto, a nuestros colegios arquidiocesanos, pues se encuentren en la iglesia esa primera que ama y que protege todos los derechos, en especial los que tienen que ver en este ámbito con los menores de edad. Es muy importante porque ya después de la declaración de los derechos humanos, el mundo empezó a mirar, a decir, venga, ¿cómo vamos a proteger a nuestros niños? ¿Qué derechos? ¿Cómo vamos a reconocer los derechos? ¿Cuáles son? Se hizo un trabajo muy especial en el elenco y en los compromisos internacionales para que esos derechos de la infancia empiecen a ser precisamente reconocidos. En este momento estamos haciendo un curso muy especial con la arquidiócesis de Bogotá y con la Unimonserrate, donde nos ayudaban a entender que en cierto momento no se veían a los niños, ni a las niñas, ni a las adolescentes como personas sujetos a derechos como nosotros. Entonces, como que en un momento de la historia eran como un segundo nivel en categoría de persona, pero con esta declaración, con esta convención de los derechos a favor de la infancia y la adolescencia se dicen no un momento. Los niños y los adolescentes son sujetos también de derechos como nosotros, son personas iguales a nosotros y se empieza toda esta lucha por hacer que las distintas naciones entren en la línea y en el caso de la República de Colombia no es la excepción. Nuestro gobierno ha ido aterrizando todas estas legislaciones, todas estas pautas internacionales y se van haciendo muy concretas de diversas maneras. Entonces, Alexa Joana, bienvenida porque tu intervención va a ser muy importante para nosotros. Es una alianza que hacemos con la Fiscalía General de la Nación y bueno, bienvenida. Bueno padre, muchísimas gracias a por la invitación, por este espacio. Como ya mencionaba el padre, venimos en representación de la Fiscalía General de la Nación, de la sección Alcaldas. Es importante que ustedes conozcan qué se viene desarrollando desde esta institución en materia de prevención del delito, pero hoy básicamente vamos a enfocarnos en materia de prevención de todo el componente de delitos sexuales. Me presento, mi nombre es Alexa Joana Corrales Rodríguez, de profesión psicóloga, con un enfoque social comunitario, de acción psicosocial. Ya llevo trabajando en la Fiscalía 13 años aproximadamente y tengo a cargo desde hace 8 años todo lo que tiene que ver con la coordinación y con las acciones de prevención del delito para el Departamento de Caldas. Entonces ya venimos pues algún tiempo trabajando en materia de prevención del delito con un enfoque específicamente para población de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues todas las comunidades tienen la posibilidad de llegar a este programa. Es importante primero antes de empezar que ustedes conozcan cuál es esa función, esa competencia institucional que hace la Fiscalía. De esta manera nos permite también como poder orientar a la ciudadanía o a las personas que llegan a nosotros y poder activar las respectivas rutas de atención. La Fiscalía es una entidad de carácter público, es una entidad que se encarga básicamente de poder acceder a la justicia y esto se logra a través de varios procesos. Un proceso es la investigación de toda conducta delictiva o toda conducta que va en contra de la ley penal colombiana y a partir de allí se hace una investigación en donde se acusa a estos responsables y se garantiza la protección de las víctimas, específicamente población de víctimas que pueden ser niños, niñas, adolescentes o cualquier ciudadano. Perdón Alexa, y es muy importante esto que nos dices porque uno se queda generalmente con la idea que la Fiscalía lo que hace es investigar y presentar como las pruebas que tiene que ver con, pero uno muchas veces no conoce esta otra faceta que es la de la prevención y cómo las dos van juntas porque juegan una importancia tremenda, tienen que ir a la par porque si no se educa entonces cómo la gente va a aprender a reconocer todas estas situaciones. Claro que sí padre y por eso es tan importante mencionar el por qué la Fiscalía desarrolla estas acciones de prevención. Uno pues en primera instancia pues nuestra misión institucional nos permite también desarrollar una política enfocada a una política de ejecución sobre todo el tema de política criminal del Estado y a partir de ahí nace todo el tema de prevención del delito, sumado a ello desde todo el componente de prevención de delincuencia juvenil, cómo se desarrollan acciones o programas que le apunten a una prevención de la delincuencia de los jóvenes, y también desde nuestra misión o desde nuestro actuar institucional en donde nos permita garantizar la verdad pero también garantizar la reparación de las víctimas y garantizar también esa confianza o mejorar ese acercamiento con la ciudadanía. Entonces a partir de allí nace el programa Futuro Colombia. Este programa ya lleva funcionando cerca de 29 años, es un programa que nos ha permitido acercarnos a la ciudadanía pero más que acercarnos a la ciudadanía tiene una finalidad muy bonita y es poder llegar a diferentes contextos, no solamente contextos educativos sino a nivel social comunitario, a nivel individual y que nos permita brindar unas herramientas para poder prevenir los diferentes fenómenos de delito, específicamente delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Entonces esta es como nuestra función institucional también. Y eso se hace concreto pues en la presencia tuya en este momento. Vamos a tener para que ustedes tengan presentes tres programas, este es el primero, donde nos van a ilustrar en todo lo que compete en la prevención, en el comprender en qué consiste la figura delictiva, en mirar como todos los alcances, las poblaciones en riesgo, bueno en fin, va a ser un espacio en especial y por eso los animo para que tomen nota. Y vamos teniendo también un poco de paciencia porque yo estoy seguro que muchas cosas se van a ir dando a lo largo de los otros programas, sin embargo las preguntas nos las pueden hacer, yo organizo con Alexa y vamos catalogando de acuerdo a las presentaciones en qué punto van y que de pronto después se puede responder que no haya entrado de pronto en la presentación general. Claro que sí padre, es muy importante. También importante que para las instituciones educativas, si en algún momento requieren algún acompañamiento, alguna intervención desde el programa Futuro Colombia, que ya les voy a compartir en qué temas nosotros trabajamos, también si en algún momento nos van a hacer la solicitud, pues que a través de la arquidiócesis podamos canalizar estas solicitudes y acompañarlos en un proceso ya mucho más completo en sus instituciones educativas. Bueno, como les venía compartiendo, el programa tiene varios objetivos específicos, no solamente fomentar todo este componente de la cultura de la legalidad desde un nivel ya más amplio, sino también poder empezar a detectar situaciones de riesgo, activar las rutas de atención como ya lo había mencionado, articular, y es el proceso que venimos desarrollando también con diferentes instituciones, articular acciones que nos permitan hacer prevención a nivel macro, donde involucre al estudiante, al padre de familia, al cuidador, al docente o a los mismos líderes sociales, que sean estos los que sean multiplicadores de estas acciones dentro de su contexto social, que permita a través de este programa contribuir a propuestas, a planes, a acciones en materia de prevención y ser visibles no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, a nivel regional, frente a todos esos fenómenos que afectan de primera mano a la población de infancia y de adolescencia. Esto pues como de manera introductoria que ustedes conozcan el por qué la Fiscalía viene desarrollando estas acciones, como ya lo decía el padre, muchas veces nos enfocamos en que la Fiscalía solo investiga, pero más de investigar y de judicializar, también viene desarrollando unas acciones de prevención muy significativas y es lo que queremos transmitir a través de estos medios. Y es muy importante esto, Alexa, porque el flagelo del abuso sexual a nuestros menores de edad no conoce límites. Ha sido un flagelo que por años ha estado presente y si no formamos, si no aprendemos, si no entendemos el por qué, si no conocemos la situación, pues simplemente lo único que vamos a lograr es que este flagelo siga azotando a quienes nosotros llamamos nuestro futuro, a quienes nosotros llamamos nuestro tesoro. Es que los niños y los jóvenes para la Iglesia también son un tesoro, son el futuro y por eso a partir de todas estas situaciones son los padres. Los distintos papas, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco, nos han ayudado a entender que hay que cuidarlos, hay que protegerlos y que definitivamente hay cosas que se deben terminar y este flagelo tiene que terminarse como un compromiso social, pero también eclesial. Claro que sí padre, y esto pues nos da la entrada también a hablar un poco frente a cómo esa violencia sexual, esos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual que así está registrado en el Código Penal, empieza a aumentar de una manera significativa en nuestro país colombiano. Es importante también analizar un poco frente a esa población vulnerable que usted mencionaba, esos rangos de edades en donde prevalece esa violencia sexual y de acuerdo, nos basamos de acuerdo en los informes que están establecidos desde Medicina Legal, frente a un informe que se llama Informe Forensis, donde nos da parte también de acuerdo a esos rangos de edades en donde encontramos en primera instancia los niños de 10 a 14 años donde comúnmente son víctimas de este delito, seguido a ello encontramos los niños de 5 a 9 años en segunda instancia, en tercera instancia de 0 a 4 años y por último en cuarto nivel encontramos los adolescentes de 15 a 17 años y es ahí donde viene la importancia de empezar a trabajar los factores de protección con la población de infancia y adolescencia, no quiere decir que los adultos no estén siendo víctimas de este delito, también son víctimas, pero frente a esto y al hablar estas estadísticas pues nos dice que debemos de empezar a hacer un trabajo fuerte con esta población de infancia y adolescencia porque son donde mayor delito o mayores incidencias de este delito se presenta, son potenciales víctimas y es población vulnerable en donde necesitamos empezar a trabajar esos factores de protección también. Frente a estos delitos también la iglesia en este momento se ha centrado y por eso la oficina no solamente mira a nuestros menores de edad, nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que abrimos un poco más el compás y lo que tú decías, el abuso sexual también afecta a los adultos y nosotros también miramos esa parte de los adultos en esta vulnerabilidad que ya después miraremos y diremos quién es, ya el padre James nos había puesto unos ejemplos pero definitivamente las personas, cualquier persona desafortunadamente puede ser víctima de esta situación y por eso necesitamos que nos comprometamos todos en esta causa de la prevención. Exacto padre, ya digamos hablar de las estadísticas que nos presenta el censo delictivo es una herramienta que tiene la Fiscalía General de la Nación en cada uno de los territorios en la sección alcalda nos permite analizar todas las dinámicas delictivas semana a semana y para hablar de la violencia sexual es importante ver cómo para el año anterior, el año 2021 se denunciaron cerca de 939 casos de violencia sexual en donde su gran mayoría de las víctimas es población de infancia, adolescencia y población de mujeres. Dentro de estas estadísticas comparado pues con el año pasado, si vemos la semana anterior del primero de enero al 26 de mayo se han presentado cerca de 200 casos comparado con el año anterior hubo ya una reducción, sin embargo la invitación es continuar en este trabajo una reducción cerca del 20% de casos menos del año anterior, frente a esto pues obviamente hay unos municipios en Caldas que son siempre los que están en las primeras instancias, Manizales pues por ser capital siempre nos va a reportar una incidencia de este delito, seguido a ello está el municipio de La Dorada, Caldas, sabemos que La Dorada es un municipio donde reporta mucha fluctuación del delito, Río Sucio en tercera instancia, Chinchiná en cuarta instancia y Villa María es el quinto municipio en donde nos reporta mayor incidencia del delito. Y tendríamos que aclarar una cosa Alexa Joana, el Papa Francisco ha sido por reserva en los ámbitos eclesiales, dice tolerancia cero, hay personas que pueden decir no, pero es que se ha bajado un 20%, sí, pero es que un solo caso a nivel social ya sería mucho y sería escandaloso, porque se supone que en este momento de la humanidad en que somos más avanzados con una mejor comprensión no debería pasar esto. Claro que sí padre, si vemos ya en Manizales, en Manizales dentro de las comunas, recordemos que el censo delictivo es semana a semana, pero las comunas que reportan mayor incidencia está la comuna Atardeceres, la comuna Ciudadela del Norte, San José es otra comuna con incidencia en fenómenos delictivos, pero específicamente en violencia sexual y la zona rural, la zona rural tampoco es ajena a este componente, entonces es donde necesitamos empezar a partir de estos censos delictivos, a partir de esta georreferenciación que así la denominamos en la fiscalía, nos permite llegar a esos escenarios en donde posiblemente hay mayor vulneración de estas violencias o de todo el componente del delito. Y es muy importante, perdone esto, ¿por qué? Porque puede ser que uno de los niños que sea monaguillo, una de las niñas que esté en la catequesis, puede ser víctima de este flagelo y pues como iglesia también debemos acompañar y debemos ayudarle a entender a estas víctimas que deben denunciar, que no pueden guardar silencio y que esto es algo que no se debe tolerar. Claro que sí padre, es muy importante también empezar a mirar dentro de esos escenarios donde ustedes están allí haciendo una labor tan importante al momento de identificar o de sospechar, porque todo ciudadano debe reportar los casos desde esa corresponsabilidad que tenemos, no solamente como funcionarios públicos sino también como ciudadanos, activar las rutas de atención, pero también informar si sospechamos de algo. Ahorita en el conversatorio vamos a tener la posibilidad de conocer algunos indicadores, indicadores tanto físicos pero también indicadores emocionales que nos van a dar parte de que algo está pasando con este menor de edad, de que es una alerta no solamente para nosotros como adultos sino para el padre de familia y que a partir de esta alerta activemos las rutas de atención que también es importante o esos canales de acceso que tiene la fiscalía y reportarlo como presuntos o se sospecha, una situación de violencia porque pues en este caso no estamos seguros de que sea la situación, pero se reporta precisamente para evitar ya después en otras instancias investigaciones ya penales. Y aquí hay una cosa muy importante y es que aquellos que nos acompañan en las distintas instituciones, yo sé que es delicada la situación y por eso debemos ser muy prudentes en el analizar, pero también en el hablar, porque si definitivamente vemos una sospecha pues hay que manifestarlo como tal, como sospecha, de manera tal que tampoco vayamos a vulnerar de pronto la buena fama de una persona sin tener a lo mejor como los elementos que nos ayuden a tener claridad. Entonces es muy importante jugar con esa parte, cuando veamos que hay una sospecha que seamos muy claro en el reportar que es una sospecha, pero que se puede hablar. Claro que sí, padre. Digamos, para hablar de la violencia, en primera instancia la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, tenemos que enmarcarnos desde la Convención de los Derechos del Niño, que nos precisa básicamente frente a esas violencias que se entienden desde el perjuicio, desde esa afectación a nivel física, a nivel emocional, desde ese trato que es negligente, desde ese descuido que muchas veces se da por parte de los cuidadores o del representante legal o de cualquier persona que tenga cargo a un menor de edad. Entonces es importante enmarcarlo desde esos derechos y precisamente hablar del abuso sexual infantil, que es el componente que estamos hablando en este momento, pues estaría enmarcado desde esas violencias que de primera mano los niños, niñas y adolescentes en primera instancia son potenciales víctimas teniendo en cuenta ya esas víctimas que ya aboramos. Esa es una de las dificultades, es la parte cultural. En un curso que estábamos haciendo al que hacía mención, hay una frase que todos conocemos y que hasta se hace chiste con ella, si el niño llora dele leche de tarro y si sigue llorando dele con el tarro. Y decía un profesional que esa frase que se volvió como muy sencilla y muy coloquial, esconde detrás como, digámoslo así, la justificación en ese caso a veces de la violencia. Y yo creo que nosotros debemos entender muy bien que la violencia jamás se justifica, ni violencia física y menos una violencia en el ámbito sexual. Exacto padre. Dentro, no solamente de ese componente que usted menciona, sino hablar de violencia sexual nos remite a hablar de tantos mitos que hay de esa violencia sexual. Uno de ellos cuando manifiestan que la violencia sexual solamente es cuando hay un contacto, cuando hay una penetración. Vemos que hay muchas modalidades de una violencia sexual. No quiero profundizar mucho en esto porque pues ya sería entrarnos a esa parte legislativa que va a ser el otro componente de la próxima sesión. Pero hablar de violencia sexual nos permite también hablar desde esos actos sexuales, desde ese acceso que muchas veces es violento, que muchas veces puede involucrar una violencia física, una violencia psicológica. Violencia sexual, y para definirlo en este espacio precisamente es cualquier acto o cualquier comportamiento que tiene una persona, en este caso un adulto hacia un menor de edad y que tiene una finalidad netamente sexual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y que allí se pueden ver varios tipos de violencia. Violencia física que afecta mi integridad corporal, mi integridad física. Que en esta violencia física muchas veces se pueden utilizar elementos contundentes, una navaja, armas de fuego para intimidar a esa persona y lograr esa actividad sexual como tal. Una violencia de tipo psicológica o de tipo emocional, pues ya estamos jugando con esa salud mental o con esa salud emocional de la víctima, en este caso de un menor de edad, donde ya se presenta una manipulación, en donde ya hay una humillación, ya puede haber un chantaje, es que si usted dice, es que si usted le cuenta a su papá, a su mamá, pues yo les dejo de ayudar económicamente. Situaciones en donde ya empieza a haber una manipulación de parte de ese agresor sexual. Y muchas veces esos agresores sexuales, de acuerdo a las estadísticas, tristemente, hacen parte de ese núcleo familiar. Hacen parte de ese escenario familiar, de amigos, de conocidos. Entonces va a ser mucho más fácil que esta persona manipule a este menor de edad para evitar o para silenciar este delito sexual en los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, muy bien. Por otro lado, pues también es importante ver que no solamente se presenta desde esa violencia física, emocional, que ya la hablamos, sino también desde esa violencia económica. Hay otro componente que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que en otro espacio pues vamos a profundizar un poco más, pero como a partir de allí viene también un chantaje económico, viene una manipulación y viene, digamos, la obligación de este menor de edad a ejercer trabajos sexuales a cambio de una remuneración económica o a cambio de algo material. Entonces esto también está estipulado desde esa violencia sexual. Van siendo como muchos los elementos que debemos considerar y uno a veces piensa, no, la violencia o el abuso sexual solo gira en un entorno pequeño. Y mentiras que vamos viendo que son distintos elementos que lo rodean y que lo hacen posible. Claro que sí, padre. También es importante ver que en el tema de violencia sexual casi siempre existen esas relaciones de desigualdad. ¿Desigualdad entre quién? Entre la víctima y entre el agresor. Vemos muchas veces que la víctima, digamos, por sus condiciones, muchas veces no se puede defender, muchas veces tiene temor en informar porque quien está ejerciendo ese acto sexual o ese acceso abusivo como tal es una persona mayor de edad, hace parte de su grupo familiar. Entonces puede ejercer también esas condiciones de jerarquía o desigualdad entre estos dos miembros que obviamente pues estaría esa relación de poder. El abuso de poder. El abuso de poder, básicamente. Como el padre lo decía ahorita, víctimas podemos ser cualquier persona. Puede ser un menor de edad, puede ser un niño, puede ser un hombre, puede ser un adulto. Sin embargo, las estadísticas que nos están mostrando, hay unas condiciones de vulnerabilidad, unos factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, que en otra oportunidad también lo vamos a profundizar, estamos hablando precisamente esas condiciones o esas situaciones que aumentan la probabilidad de que se dé X o Y caso. En esta situación pues sería una violencia sexual. Sin embargo, afecta, pues ya vimos que afecta en primera instancia a la población de niños, niñas y adolescentes y a las mujeres. Es como los rangos o los grupos poblacionales con mayor reportes de violencia. El tema de violencia sexual se ha vuelto un término muy común. Lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en los colegios, lo escuchamos en la sociedad. Y esto muchas veces hace que de pronto se naturalice que acciones o que mitos como la violencia sexual se vayan naturalizando y se vayan volviendo muy común para que la gente de pronto a veces ni denuncie. Pasa desapercibido o a veces justificamos también muchas veces las acciones de los agresores sexuales. Cuando estoy hablando de agresores sexuales no solamente estoy haciendo alusión del sexo masculino, sino que estoy haciendo alusión a una persona, que puede ser de sexo femenino o de sexo masculino. Entonces también es como importante resaltar eso. La violencia sexual es tan común que muchas veces se disuade y que a veces no llega a instancias de denuncias. Y hay que poner mucha atención a eso porque el mal no se justifica, no se puede justificar. Y desafortunadamente cuando se va dando, sobre todo en esos entornos familiares, de verdad que es una situación muy compleja. Porque si es el abuelo, si es la abuela, si es el tío, si es un primo o si es alguien demasiado cercano, a veces pareciera que se intentara justificar y hasta minimizar. Como quien dice, no, eso le sucedió al niño o a la niña, eso no, eso lo supera fácilmente. Y vamos a ver que el daño que ocasiona en la víctima es enorme. Sí, padre. Las consecuencias a nivel emocional y consecuencias físicas son muy amplias. Vamos a tener otro espacio, no quiero como adelantarme a esos otros espacios que vamos a tener. Vamos a tener otro espacio en donde nos va a permitir ver también la gravedad de este delito para la sociedad. Pero también qué podemos hacer desde cada uno de nuestros roles, desde nuestras funciones y desde nuestras competencias. ¿A qué nos vamos a sumar y a qué le vamos a apostar? Para la prevención. Ahorita hablábamos de la población vulnerable y desfocábamos básicamente el grupo poblacional de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Pero es importante también ver unas condiciones que a partir también de una situación de discapacidad física o mental puede ponernos en riesgo también frente al abuso sexual. El desconocimiento de la violencia sexual. Hay todavía entornos familiares y hasta educativos que todavía es un tabú hablar del tema sexual, de la educación sexual. Y esto es importante hablarlo pero basados en ese ciclo vital, de acuerdo al ciclo vital de los niños, niñas y adolescentes. Porque el desconocimiento de la sexualidad y el desconocimiento del abuso sexual nos va a aumentar los riesgos frente a esta violencia. Entonces por eso es importante empezar a dinamizar estos espacios en el colegio, en las iglesias, en los diferentes espacios que lo conozcamos y que a partir de allí podamos empezar también a prevenirlo. Y yo diría Alexa, Joana, una cosa que hace, o sea, por lo menos uno lo va teniendo en la práctica, es que muchas veces en el caso de los niños, niñas y adolescentes, les hacen mucho daño a la indiferencia de sus padres, entonces simplemente se deja que los niños hagan lo que quieran, se muevan a donde quieran, con el celular empiecen a entrar a tantos espacios porque la internet representa un peligro tremendo, pero no, muchas veces los dejamos porque los niños a veces demandan mucho tiempo, los adolescentes demandan, y a veces los papás en medio del cansancio y de pronto de una cierta, de un cierto descuido, inocencia, complicado puedes definir, pero no entienden bien lo que está sucediendo. Y si se estuviera como más atento, más pendiente, si se acompañaran más a los niños, a las niñas y a los adolescentes, yo creo que eso ayudaría mucho para la prevención. Claro que sí, padre, usted da un aporte muy significativo, y es también que dentro de este grupo poblacional de personas vulnerables, son cuando hay vínculos, digamos, muy pocos vínculos afectivos dentro de ese escenario familiar, cuando desde el hogar a veces se minimiza el niño, no se empieza a fortalecer el autoestima, esto también puede aumentar esos factores de riesgo en estos componentes de violencia sexual, entonces es ahí donde viene la tarea tan importante de todos nosotros, recordar que violencia sexual no solamente son situaciones por contacto, también es sin contacto y que en el otro espacio, en la próxima sesión vamos a profundizar un poco más esos tipos jurídicos, cómo se presentan y cómo empezamos a dimensionar o qué conductas o qué acciones pueden llegar a configurarse una violencia sexual, que ahí es donde está a veces la dificultad, será que el padre, el cuidador, la madre de familia realizó tocamientos con el niño, será que sí hubo una violencia sexual, entonces a partir de allí empezar a dinamizar esos comportamientos, esas actitudes que pueden enmarcar a un delito como tal. Que es muy importante conocer eso para que también en la claridad se va a tener también el cuidado necesario. Claro que sí, ya como para ir también cerrando este espacio, es importante reconocer unos indicadores, como lo mencionaba, no quiere decir que el niño que presente estas situaciones ya fue víctima de violencia sexual, esto es importante que quede claro, son unas señales de alerta, unos indicadores no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, que nos está hablando de manera indirecta y que nos está diciendo algo pasa con este menor de edad, con este adolescente, recordemos que a partir de esa violencia psicológica, el agresor sexual llega a manipular tanto a este menor de edad o a este adolescente para que no cuente y la tarea más grande es, bueno, identifiquemos en el niño esos comportamientos, comportamientos físicos o indicadores que nos van a permitir detectar si hay o no una violencia sexual, entre esos está, por ejemplo, en los niños que presentan dificultad para caminar, para sentarse de un momento a otro, niños que empiezan a sentir un dolor, una molestia en sus áreas genitales, es importante ponerle atención a estas situaciones, que empiezan a tener golpes o morados en el cuerpo, no solamente de una violencia sexual, sino de una violencia a nivel familiar, también nos está hablando, obviamente una enfermedad de transmisión sexual, pues da lugar a hablar de una violencia sexual, embarazo en adolescentes, específicamente en menores de 14 años, recordemos que los menores de 14 años no están facultados para dar su consentimiento y sostener relaciones sexuales. Que eso es otro elemento que con el Padre James mirábamos en los programas anteriores, muchas personas dicen, ay, es que dio el consentimiento, dijo que sí, entonces nosotros hacíamos, a nivel eclesial, quedaba muy, muy patente a nivel eclesial, así la persona tenga, el joven tenga 16, 17 años, incluso decía al Padre, así le falte un día para los 18, en el ámbito eclesial, dando o sin dar el consentimiento, para nosotros es delito, pero es muy importante toda esta cuestión del consentimiento, porque entonces en el ámbito civil y cultural, la gente dice, ay, pero es que dio el consentimiento, tenía 13 años y dio el consentimiento, un momento, eso hay que analizarlo muy bien, porque puede ser que diga que sí, pero la persona, el menor, no es consciente, no dimensiona lo que implica ese sí, por eso ya después nos dirán toda esa cuestión del consentimiento, y es muy bueno aclararlo, porque muchas veces, no, es que dijo que sí, y eso hace que la gente guarde silencio. Claro que sí, Padre. Y adicional, dentro de ese indicador físico también, en niños que anteriormente controlaban esfínteres, y se evidencia que ya no lo controlan, ¿cierto?, en niños pequeños, entonces es ahí la importancia de que los padres estén como muy atentos a esto. Y ya desde un indicador emocional, son muchos los indicadores, son muchas las herramientas que tenemos para analizar que algo está pasando con este menor de edad, indudablemente, cuando empiezan a tener comportamientos, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, pesadillas, cuando empiezan a tener también alteraciones en el rendimiento escolar, o ya no quieren volver al colegio, comportamiento hostil, agresivo, el abuso de sustancias psicoactivas también puede estar relacionado, recordemos que son señales de alerta, no quiere decir que ya, si el niño presenta estas situaciones o el adolescente es que fue víctima. No es automático, para que tengamos atención en eso, no es automático. Si vemos estas señales, si es para decir, ve, miremos a ver qué está pasando. Algo está pasando, confusión en su identidad sexual, también puede estar orientado desde esta manera, una dificultad de relacionarse o de interactuar con el sexo opuesto, en el caso de los menores víctimas de abuso, fugas del hogar, ¿qué más podemos hablar frente a esto? Ideación o tentativa de suicidio también, cuando empiezan a practicarse en el cutting, que es laceraciones en su cuerpo, conductas compulsivas, depresión, comportamientos de tristeza, son muchas herramientas que nos permite analizar y ustedes como cuidadores también, como facilitadores, como orientadores de los niños, niñas y adolescentes, estar muy atentos. En los colegios muchas veces los docentes nos dicen, es que él tuvo un cambio repentino, ya no es sociable, prefiere estar aislado, no volve a estudiar, mantiene con conductas agresivas, se le pregunta algo y responde de manera hostil, ha venido teniendo situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, de un momento a otro cambió y es ahí donde viene la tarea del docente, de habla, del directivo, del rector, analicemos esto, ese comportamiento me está hablando de que algo le está pasando, entonces la invitación es eso, estar muy atentos a estos indicadores emocionales frente a todo el componente de la violencia sexual. Porque es como si pudiéramos decir, es como si el niño, la niña, el adolescente, va en un crecimiento y de un momento a otro no solo se estanca ese crecimiento, sino que se tira hacia atrás, entonces cuando se ven esos pasos de tirarse hacia atrás, donde usted dice es que no es así, no corresponde al proceso que venía y no hay una causa aparente, visible, que justifique la situación, pues hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Sí, hoy queríamos compartirles un poco, primero, de quiénes somos, el por qué estamos desarrollando estas acciones, pero más de eso, entrar a este tema a partir de una contextualización frente a qué es violencia sexual, cómo empezar a reconocer esos indicadores físicos, emocionales, pero también cómo empezar a dimensionar esos grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad y obviamente la tarea está desde las estadísticas que nos están hablando y nos están diciendo, los niños, niñas y adolescentes son los que nos están reportando mayor incidencia frente a este delito, no solamente como víctimas, sino también en muchos casos como victimarios y cuando hablamos de victimarios estamos haciendo alusión también de todo el componente de quién comete el delito. Es ahí la tarea donde tenemos tan importante, en el próximo encuentro vamos a profundizar un poco más frente a ese marco jurídico, ahora sí, qué acciones, qué comportamientos, qué actitudes configuran un delito, pero también cuál es mi labor como funcionario, como ciudadano o como facilitador para activar esas rutas de atención de manera oportuna. Desde el ámbito civil nos debe ir quedando claro como la línea que vamos manejando, sobre todo la preocupación en la protección de esta parte de los niños, niñas y adolescentes es porque la sociedad ha tomado conciencia cada vez más que son personas, el hecho que puedan manifestarse o expresarse de forma distinta no quiere decir que tengan una menor dignidad que nosotros, es la dignidad de estos niños, de estos jóvenes como personas. Pero desde el mismo Evangelio hay un texto en el que Jesús inclusive es fuerte porque el mismo Jesús dice que hay de aquel que escandalice a uno de estos niños que mejor se pusiera una piedra de molino en el cuello y se tirara al mar. Precisamente también desde la caridad, en la parte de la fe no solamente es reconocerle los derechos, es la caridad, la caridad con todos, esa caridad de Cristo. Entonces llegamos así a este final de este encuentro, les agradecemos a ustedes, les recordamos la importancia. Nosotros debemos ir dejando registrado como toda esta formación, las personas que van escuchando, que van haciendo parte de esta escuela, con Alexa hablábamos que había un programa, dentro del programa Futuro Colombia se decía que era formando formadores. Ustedes son nuestros formadores en sus parroquias, en sus instituciones, entonces por favor, vamos dejando evidencia de todo esto porque el compromiso se expresa en la acción y en estas evidencias que vamos manejando. Les agradezco mucho su bondad, saben que seguimos disponibles para que vayamos programando la visita, que ustedes puedan venir a nuestra oficina, ya oportunamente miraré con algunos pueblos, de pronto cómo podemos tener un contacto, pero que estemos manejando el mismo idioma. El Señor les bendiga y les acompañe. Muchas gracias a todos ustedes. Alexa y Joana, recuerden que quedan dos programas más con el programa Futuro Colombia y un agradecimiento al equipo de medios del Arquidiócesis de Manizales. Que el Señor les bendiga y un feliz día para todos. Gracias a todos.